Nosotros veníamos viendo dentro del sintagma verbal una serie de modificadores del verbo y habíamos indicado que estos modificadores se dividían en complementos y adjuntos o se subclasificaban en complementos y adjuntos. Fíjense, nos quedó el pizarrón del otro día todavía donde estábamos viendo el complemento de régimen. Vimos el complemento agente que está en la voz pasiva, el complemento objeto directo y el complemento objeto indirecto y vimos que los circunstanciales bien pueden ser complementos, bien pueden ser adjuntos. Es decir, si un circunstancial es requerido por el verbo, entonces va a ser un complemento y si no es requerido por el verbo, será un adjunto circunstancial. Nos quedaba ver entonces un grupo de modificadores que no son ni complementos ni adjuntos. Es como una tercera pata que tienen los modificadores del verbo y la particularidad que tienen estos modificadores en realidad es que justamente son... Ay, miren, mi familia me dibuja cositas en el pizarrón como si estuviéramos en una escuela secundaria de verdad y yo no me vivé. Muy bien. Qué horror. Ambientan. Ambientan, sí, los voy a matar. Bueno, en estos esquemas que nosotros estábamos viendo hasta ahora, los esquemas transitivos y los esquemas intransitivos, el verbo siempre es el encargado de llevar a cabo la predicación. Es decir, el verbo es el que predica algo sobre alguna entidad. Generalmente esa entidad está alojada en el sujeto, ¿sí? Entonces yo tenía, no sé, tenía una secuencia como Juan corre o María trabaja y ahí tenía secuencias intransitivas, o tengo una secuencia como Juan compró fruta, donde hay un verbo transitivo porque ahí selecciona un objeto directo. Pero hay otros verbos, tenemos transitivos, intransitivos, hay otros verbos que no son capaces de realizar la predicación por sí mismos y van a necesitar ayuda de otro elemento que sí puede llevar a cabo la predicación, que es el adjetivo. Estos verbos, se dice que son verbos que están vacíos de contenido semántico, porque justamente no pueden llevar a cabo la predicación, no pueden decir algo sobre otra entidad. Y son los verbos copulativos, que ya los mencionaba Lucía hoy más tempranito. Los verbos copulativos en español son tres, nada más. Ser, estar y parecer. Entonces, cuando yo tengo un verbo no copulativo, del estilo Marcos cocinó la cena, Marcos cocinó la cena, este verbo cocinar lleva a cabo la predicación por sí mismo. Dice algo sobre alguna cosa. En este caso, este verbo cocinar predica de la entidad que está ocupando el lugar en el sujeto, que es el sustantivo propio Marcos. Pero si yo digo, Marcos es, Marcos es, perdón, pero el recorrido que quiero hacer es el siguiente. También puedo decir, Marcos cocinó, ¿están de acuerdo? Y ahí me queda una secuencia bien formada. Ahora fíjense qué pasa con el verbo ser. Perdón, profe, en el caso de Marcos cocinó, ahí tendríamos que marcarlo como intransitivo, a pesar que normalmente le agregamos un objeto directo. En realidad el verbo es intransitivo, porque fíjate que acá tenés bien restringido el objeto directo. O sea, Marcos cocinó la cena, Marcos cocinó comida, Marcos cocinó papas fritas. Pero es bastante restringido. Entonces, más bien es tirando a intransitivo. Este es uno de los que dijimos el otro día que tiene como usos alternantes. Que yo puedo tener la variante intransitiva y la variante transitiva. Lo puntual es que este verbo predica por sí mismo, en contraposición a un verbo como ser, que no predica por sí mismo. Si yo digo, Marcos, me falta algo ahí, necesito que otro elemento realice la predicación. Cuando yo estoy pensando en este tipo de verbos, se dice que el verbo acá es el que realiza la predicación primaria. Porque es el que en primer lugar lleva a cabo una predicación. Pero acá, la predicación primaria no la puede hacer este verbo. Pero necesito agregar algún elemento que lleve a cabo esa predicación y puedo poner un sustantivo. Marcos es bueno. ¿Sí? Entonces, fíjense lo que pasó acá. Tenemos un elemento. ¿Sí? Tenemos un elemento bueno. ¿Se ve el fibrón rojo? Tenemos un elemento que es el que efectivamente está llevando a cabo esta predicación. En este caso, fíjense, la predicación primaria la lleva a cabo el adjetivo y no el verbo. Y el adjetivo ayuda a dos partes de la oración. Al verbo y al sintasma nominal que está cumpliendo la función sujeto. ¿Sí? Cintia, para verlo tenés que anclarme a mí. Ancla la imagen. Decía anclar y vas a ver grande el pizarrón. ¿Sí? Sí, profe, ahí quedó. De nada. Anclaje, dice. Ahí está. Dice anclaje, ¿no? Donde tienen que estar. Bueno, entonces. Fíjense que este modificador, ¿sí? Este modificador que está dentro del sintagma verbal se comporta de una manera bastante distinta al resto de los modificadores que estábamos viendo. Los modificadores que oímos antes del sintagma verbal solamente ayudaban al verbo. Este modificador ayuda al verbo y ayuda, en este caso, al sintagma nominal sujeto. Los modificadores que ayudan al verbo o que modifican al verbo y además modifican a un sintagma nominal dentro de la oración, es decir, que van para dos lados, ¿sí? Se llaman predicativos. Se llaman predicativos, ¿sí? Entonces, los predicativos modifican al verbo y a un sintagma nominal dentro de la oración, ¿sí? Entonces, si yo tengo que dar una definición amplia de predicativos, son los que modifican al verbo y a un sintagma nominal dentro de la oración, ¿estamos? Profe, igual esto nos damos cuenta nada más si cambiamos el verbo de plural a singular, ¿no? Porque si yo digo Marcos fue bueno... No, 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 mirá. Marcos fue bueno ahí que le cambiaste al verbo el tiempo, ¿sí? No le cambiaste el número. Pero no le afectó a Marcos, digamos. No, porque no cambiaste la concordancia. Ahora, fijate si yo hago esto. Paula es buena. ¿Qué pasó ahí? Sí, un cambio de género también. Acá tengo el verbo. Sí, acá tengo el verbo. Entonces, acá tenemos nuestro sujeto.